Ramírez para meterla, Aguirre va, a ver, llega también Barreña, atención señores, Lago va al fondo, se queda Caballero ahora los 11 de Huracán para defender, le vio muy largo, Serrano, la tiene Serrano, la bajaba Coronel Serrano que la hizo muy bien, enganchó para adentro, a ver, Serrano, sigue Serrano, buen kit de Manchinelli, las contras puede ser metal, si la hacen bien muchachos, si la hacen bien está el gol de Huracán, si la hacen bien está el gol de Huracán, viene Busse, está el gol de Huracán, está el gol de Huracán, sí, 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 gol, 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 gol mal parado que estaba Chicral corre el mal ejecutado gol del adversario es un técnico ¿no? ¿vos que te gusta? eso lo decía Bilardo y salió justo 3 contra 2 llega Buse sale mal Monjol, queda lesionado, salió mal el arquero y Buse que fue a pelear una pelota allí con el arquero la gana, mérito para Buse que corrió, que juega, que lo critican mucho y el Jiménez sale mal el arquero y Buse que se mete con pelota y todo, Huracán fue más potente, más fuerte, llegó más ante el atrevido equipo de Mataderos inmensa alegría compañeros de Walter Buse que convierte su primer gol con la camiseta de Huracán en 22 partidos, lo festejó enloquecido con alguno de los suplentes y recién en el final lo llamó a Matías Jiménez y le dijo Mati y le cerró el puño por el gran pase que le metió tiene un libre que ya hizo Chicago aparece Serrano otra vez, la tiraron mal ahora Benítez que no pudo recupera el valor y sale jugando Villarueles viene Villaruel y ahora Villaruel, ayudalo, alguien que lo ayude Barrales está habilitado, Barrales para el segundo si Barrales ¡Gol! ¡Gol! por contundencia, por experiencia un gran partido de Villaruel, ganó todo en el medio metió, corrió y llegó sorprendiendo en el ataque y tocándola muy bien de Zurda la llegada de Barrales solo jugado en el ataque se suicidaba de Mataderos se suicidaba Chicago que jugó bien pero que no definió en los momentos justos si lo definió Huracán y gana bien de Federico que la va perdiendo reclamamos una falta al Chocho Villaruel, fuera de juego Barrales estaba solito Jiménez se lo marcaba Barrales fue bueno el partido al final, Julián, ¿no? entretenido los dos intentaron jugar bien Jiménez ganó Jiménez se la lleva Jiménez sigue Jiménez va Jiménez de Federico el tercero sigue el tercero sigue el tercero sigue el tercero ¡Gol! 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 Huracán, señores los 48, gran definición de Federico partido liquidado 3 a 0 golea Huracán golea Huracán impensado hasta hace algunos minutos estaba complicado con aquella pelota que sacaba Islas la clase de Federico observen cómo va a definir cómo llega cómo se la lleva y cómo toca ahora ni se asusta ni se pone nervioso la toca justo contra el palo gran definición de un gran jugador de mucha categoría Matías de Federico excesivo el resultado golea Huracán a Chicago tercer gol de Matías de Federico en lo que va del campeonato